¡Oh, oh, oh! ¡Vame, vame! ¡Vame, vame! ¡Vame, vame! ¡Hola! ¡Quiero ser! ¡Estas tan hermosas cosas! ¡Venemos a la reina de Santanderito en los mil veintitrés! ¡Vamos a pasar! En fin no sé si podríamos ir sin la luz de toda mi alma ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!